. Diego Soldado, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por invitarme, muy a gusto aquí con ustedes. No, bienvenido, al contrario. Qué bueno, qué bueno que estés aquí con nosotros. Y justamente estamos con este pretexto, el estreno de Las Trampas del Deseo, el próximo día, 21 de octubre, como decía, por el canal del hermano Cadena 13. Exactamente, Juan Carlos, fíjate que ya estamos esperando esta teleserie, porque de verdad, Cadena 13 Argos trae algo muy, muy, muy bueno entre manos, que bueno, ya conocemos el sello de Cadena 3 en esto, y bueno, pues no va a ser la excepción, van a ser temas polémicos, van a ser temas fuertes, y en Las Trampas del Deseo, mi querido Diego, así como lo ven de guapo, pues esa galanura es inversamente proporcional a lo que va a ser en esta teleserie, y pues para eso está, para que nos cuente qué es lo que va a ser, con quién va, contra quién va, y qué... Contra quién, nada. Pues sí, es que vas a ver, vas a ver, JC, que de verdad, no, bueno, no te la vas a acabar, trae un personaje bastante fuerte, bastante real, desgraciadamente bastante real, y que pues como es costumbre, va a poner el dedo en la llaga este tipo de teleserie, así que Diego, cuéntanos, ¿qué es lo que viene contigo? Mira, este, es un personaje muy interesante, todo un desafío, es un villano, pero ya ves, el villano al estilo Argos, ¿no? No el típico villano, con sus aristas, este, muy tridimensional, no es el malo, 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 es como una especie de dandy, así, muy encantador de serpientes, manipulador, manipulador, este, que lo que quiere, y su objetivo es ganar dinero, y mantener el negocio, que en este caso, este, es de, es una casa de placer, de escorts, de muy alto nivel, ¿no?, donde se cierran tratos muy importantes de política y negocios, entonces, para mí esto, un desafío, y realmente muy contento haciendo este personaje, que se llama Silvio. Se llama Silvio, y justamente en esta, cuéntanos, una, tu preparación para un personaje de este tipo, el, 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 el interactuar con muchas mujeres, el justamente manejar el poder, todo lo que significa, o sea, ¿qué es lo que la gente va a poder ver? Y ¿cuál fue tu preparación para justamente que lo, que sean ahí pendientes de ti? Sí, mira, sí, he estado investigando, eh, mi personaje se llama Silvio, ya ves que, el pigmenio, eh, Argos hace, inspira a sus historias en casos reales, En este caso, mi personaje lleva el nombre de Silvio, inspirado en el caso de Silvio Berlusconi, con Rubí, la menor de edad, por el cual lo sentenciaron. El primer ministro de Italia. Exacto. De hecho, una de las sexos servidoras o escorts que está en la mansión, en la casa de los leones, así se llama, se llama Rubí. O sea, Silvio y Rubí, ¿no? De alguna manera haciendo el paralelismo claro con el caso tan resonado, que bueno, entonces investigué y recurrí a mi memoria emotiva, ¿no? Ya hace, en algún momento de mi vida he ido a esos lugares un poco por curiosidad y sí he estado investigando el tema, me parece apasionante. Me parece brutal también el tema de la trata de personas, ¿no? Es como la manera más brutal en la que tratamos a las mujeres, se las secuestra, se las abusa desde todo tipo de ángulo. Entonces, es un tema difícil, espinoso, que aquí va a dar que hablar. Ok. Diego, ¿sabes si van a tocar a lo mejor temas reales que acaban de pasar aquí en México, no tan alejados como el de Italia? A lo mejor el Solid, que acaba de suceder hace poquito, donde liberaron a tantas chavitas de diversos países. ¿Crees que se toquen esto? ¿O te sirve de inspiración esto? ¿O lo leíste? ¿O fuiste al lugar? Porque es un lugar muy conocido en nuestro país, en la zona rosa. Sí, mira, va a haber muchos paralelismos y cuestiones que uno dice, ah, pero esto es como tal caso, ¿no? Exacto. Aquí está involucrada la política, la corrupción, el tráfico de influencias, sobre todo, ¿no? En la parte de la trama que a mí me toca, ¿no? Después hay, ya ves que también hay una serie de tramas y de líneas argumentales que van corriendo paralelas y que está la parte de aura, ¿no? Y del edificio y que ahí hay un tema más guayerista, ¿no? De que se despían a los vecinos y tal. En mi caso, se va a ver la corrupción a pleno, va a haber mucho erotismo, va a haber escenas fuertes, tratadas con toda la estética y desde el ángulo de Argos, por supuesto, pero son escenas que van a dar que hablar, van a ser muy fuertes. Yo he estado viendo y he estado participando de algunas y realmente son escenas muy fuertes, que pocas veces se han visto en televisión. Diego, ¿con quién estás en esta serie? ¿Qué elenco conforma las trampas del deseo? ¿Cómo se llevan entre ustedes? Mira, recién, este, nos llevan muy bien. Yo algunos los conozco como Mario Loría, Alexandra de la Mora, este, Geraldine Sinat, este, los cuatro venimos de otro proyecto también de Argos de este año, así que es como seguir trabajando con ellos en este segundo proyecto, este, y luego, bueno, Alejandra Ambrosi, hay grandes actrices, todas guapísimas, este... Lourdes Reyes, Lourdes Reyes, ayúdenme con la memoria... Marí Marvega, Marí Marvega, Marí Marvega, Lourdes Reyes, Bianca Calderón, este, a ver, ¿quién más? Bueno, eh, Juan Ríos, este, Alejandro Caso... Dices que has participado también, bueno, ahorita ya, este, las trampas del deseo están ya en grabaciones, has participado como de estas escenas, este, un poco íntimas, un poco subida de tono, ¿qué tan difícil es hacer ese tipo de escenas? También lo vienes haciendo, hay que recordar que aquí en México todavía estás al aire, este, con la patrona, este, este, ¿qué tan complicado es como traspasar esa cuestión de, del, del pudor, este, con la compañera actriz? ¿Cómo lo manejas? Mira, eh, en general cuando te toca un elenco así de tan buenos actores, este, y actrices, es, realmente es muy fácil, parece difícil uno cuando, cuando lo ve en pantalla, el tema del pudor y todo, pero, realmente el, el compañerismo y, y el profesionalismo que hay de parte de todos los del elenco, o sea, te hace todo mucho más fácil, en ese sentido, ¿no?, del pudor, te olvidas, de hecho, estás, este, no importa la cantidad de gente que hay en el lugar, tú estás enfocado en, en, en la escena. ¿Cómo actor, te gustan este tipo de escenas o te cuesta un trabajo? No, pues sí, me encantan, me encantan porque sé que luego, digo, pagan. Porque son las que, son las que, son las que causan impacto, la gente se las acuerda y te recuerdan, ¿no?, como con el personaje, entonces son escenas que uno sabe que, al hacerlas, que van a ser importantes. Pero sí es difícil, ¿no?, digo, eh, pues sí, el, el pudor, el mostrar, el estar cuidando a la compañera, el que tienes ahí a, eh, 50 técnicos, el que tienes el chichero acá, diciéndote, ah, loco. Claro, bueno, aquí, no, 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 no usamos apuntador, pero sí, yo vengo de estar desnudo con, enfrente a, a la señora Christian Bach, y que aseguro que, y era una, una escena larguísima y no es fácil, pero. Es polémica esa escena, hay un montón de memes, este, todo, sí. La lamparita de, ¿cómo se llama el personaje? Balmaceda. Balmaceda. Hoy termina La Patrona en México. Ajá. Este, así que, ya te digo, son difíciles de enfrentar, todo depende de tu compañera, este, en el caso de Christian, tuvimos mucha afinidad y mucha química y, y nos hemos hecho amigos. Y, justamente, estamos viendo escenas de La Patrona, mire, de esa escena que, que. Que tanto llamó la atención, que tanto llamó la atención y, mire nomás, bebé, de la parita, que inoportuna. No, está bien, son horarios familiares, siempre. Sí, bien, vámonos. Es para toda la familia, La Patrona. Ay, bueno, perdón, me sabía. Bueno, era en la noche. Sí, era en la noche. Totalmente en la noche, no había problema. ¿Qué pasa con un actor, por ejemplo, con este tipo de escenas? Ya que la haces, primero te preparas para hacerla. Sí. Ya que la grabas, queda, y sales del foro, ¿qué pasa en tu mente? O sea, ¿qué te dicen los compañeros? ¿Qué te, o sea, en tu interior? No, Christian. ¿Qué te dice tu familia, tu esposa? Porque, digo, también ha de sentir así como que, espérame tantito. Sí, ella, mi esposa está más acostumbrada, pero, pero sí sabe que, que en esas escenas, cuando las tengo en el break y son fuertes, bueno, me está ansiosa, ¿no? ¿Y cómo te fue? Me pregunta, este, los compañeros. Me acuerdo que con Christian no tenía mucha, esas escenas las hicimos apenas yo entraba en el proyecto, no tenía tampoco mucha relación, apenas nos conocíamos. Entonces, como que terminó la escena y vino y estuvo muy bien porque se acercó, me felicitó y me dijo, bueno, bienvenido. Este, claro, ya pasaste el bautismo de fuego ya después de esto y, y realmente, este, uno siente como, como una satisfacción y un gran alivio, ¿no? Ya, ya pasó, ya terminó. Oye, y qué difícil con ella, que es un mujer enón, preciosa la señora, con un porte y un don de gente también, pero qué difícil, ¿no? Sí, 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 te digo, yo al principio, cuando no la conocía, estaba, este, porque tú sabes, ¿no? Te imaginas, es una súper diva y es la persona más sencilla del mundo. Además, los dos son argentinos. Los dos somos de allá, entonces, ya tenemos el mismo código y nos entendimos muy rápido. El mismo código. Oye, ¿y aquí con quién vas a tener esas escenas escabrosas? Mira, este, todavía no lo sé porque no he tenido, apenas estamos en las dos primeras semanas de grabación. Una serie que se va a transmitir por Cadena 3 en coproducción con Argos, de estas series arriesgadas, con temáticas fuertes, muy diferentes a las que se está haciendo normalmente en la televisión. Tiene una cadena ya de cinco años en donde Cadena 3 se está transmitiendo este tipo de series y creo que una muy buena alternativa que viene próximamente es justamente Las trampas del deseo con una televisión diferente, una televisión arriesgada, con personajes muy diferentes, muy de carne y hueso, como el que interpreta Diego Soldano. Justamente Silvio, inspirado en Silvio Berlusconi, ¿quién hubiera pensado? La inspiración de Silvio Berlusconi fue únicamente el nombre entre el personaje y la chica. ¿Hubo algo que también agarraste para el personaje? El tema de las fiestas que se hacían en el palacio y toda esa red de prostitución de lujo para altos políticos, toda esa cuestión que también se ve en otras ficciones de Argos como en Infames, que también había cierto clientelismo sexual, político y tráfico de influencias, los favores sexuales, tratos, acuerdos políticos y eso es muy real, es una realidad que muchas veces uno ni se la imagina, pero existe y son la fresa del pastel, estas mujeres que terminan cerrando grandes acuerdos, grandes negocios y se manejan y todos los tejes y manejes de corrupción y todo, realmente va a ser una serie que va a causar mucho revuelo porque está muy bien tratado este tema y hay varias líneas argumentales, la gente se puede clavar con alguna, pero si todos los personajes tienen su momento de desarrollo, entonces uno va a ver, de alguna manera va a espiar la vida de todos, con todos estos componentes, hay historias de amor, no solo es la cuestión sexosa y de la corrupción, va a haber para todos los gustos. Oye, pero tú si la tienes difícil, porque te tocó un tema peliagudo, de entrada peliagudo, o sea, vas a poner el dedo en la llaga, y luego con eso, mi pregunta es, ¿qué tan difícil es para ti, siendo un actor extranjero, que vengas a México, de alguna forma a señalar, exactamente, qué tan difícil es para ti, esto, o sea, de repente van a decir, bueno, y este señor, ¿por qué viene aquí? Claro, pues mira, yo creo que estas cosas no tienen bandera, no tienen nacionalidad, esto ocurre universalmente en todo el mundo, Sí, me da mucho placer estar aquí en México, este, trabajando y desarrollando mi carrera, porque realmente es un país que quiero mucho, que he llegado en este poco tiempo, y ya llegué y dije, bueno, me sentí como en casa, de aquí soy, ¿no? Es que somos bien apapachados. Claro, me han recibido muy bien, este, a mí, a mi familia, tengo dos niños, este, Dante de 5 años y Valentín de 10, y los estoy criando y educando aquí con mi mujer, y muy contento de estar aquí en México. Qué bueno, justamente, estábamos hablando hace un rato de los otros trabajos que has hecho en México, estaba leyendo algo de que no ha sido fácil llegar y decir, aquí estoy, voy a trabajar, o sea, abrir puertas, se te ha costado trabajo, y sin embargo lo has ido logrando. Sí, pues sí, o sea, México, no sé, ayer lo comentaba, México, digo, es un mercado importantísimo, se hace mucha ficción aquí, este, y de la mejor, y tienes telenovelas, tienes series, cine, bueno, teatro, tienes, y para los actores, este, para mí, en el caso de estando en Argentina, me atraía mucho venir aquí a México a desarrollar mi carrera para, porque uno lo vive como, como, como un mercado importantísimo, y por suerte, este, he tenido suerte, gracias a Dios, y al principio no ha sido fácil, pero luego, este, ya ves que surgieron cosas, alguna en Televisa, luego, este, Telemundo, Argos, Cadena 3, y hace apenas cuatro años que estoy aquí, así que me pone muy feliz y muy contento. Creo que lo que, perdón, lo que mencionas acerca de la cuestión que no hay banderas, no hay nacionalidades, eso implica una, eh, mejor trabajo para toda Latinoamérica en cuestión de, de calidad, ¿no? Este, reconoces el trabajo que se hace de ficción aquí en, en, en México, sin embargo, también hay muchos actores mexicanos que se van a Argentina, a Colombia, a Venezuela, las producciones a Estados Unidos, hay que recordar, este, la, 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 la coproducción que hizo Cadena 3 con Venezuela, también, para, para una de las series. Estuvo Alejandra Ambrosi. Estuvo Alejandra Ambrosi en Dulce Amargo. Estuvo Alejandra Ambrosi en Dulce Amargo. Al final, el que gana es la audiencia, ¿no? Y como esa cuestión de la libertad que tienen los actores para estar representándose en cualquier lado, ¿no? Exacto, exacto. Yo creo que, este, enriquece un poco el, el, el escenario, este, de, de la ficción y actoral, el hecho de que haya este intercambio, ¿no? En Latinoamérica, que actores, este, vayan migrando por proyectos, ¿no? Yo en mi caso vine, con todo, como tengo familia ya, para instalarme aquí en México y porque, digo, quería hacer carrera aquí, pero en caso de, 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 de los demás, yo creo que la gran mayoría va migrando por proyectos. Nosotros, se termina el proyecto y nos quedamos sin trabajo. Estamos continuamente buscando trabajo y hay que ir a donde está el trabajo. Si está aquí, perfecto. Este, yo casi, casi que me, ahora no estaría hablando con ustedes, estaba en, estaría en Miami porque salió la posibilidad de un proyecto que, gracias a Dios, salió lo de Argos y pude quedarme aquí en México, que si no hubiera estado en Miami extrañando a mi familia y... Tu familia está aquí. Claro. Todo lo que, cuando estuviste trabajando la patrona... Todo se hizo aquí, todo se hizo aquí en México. Este, lo hizo Argos aquí en México. Pero bueno, uno sí o sí tiene que ir a donde está el trabajo y los actores somos un poco, en ese sentido, como gitanos, ¿no? Y de hecho, en ese sentido, me llamó la atención, digo, que has estado en proyectos diferentes uno de otro, ¿no? Por ejemplo, el de Eva, ¿no? No es cierto, el de... Sí, por ella soy Eva, ¿no? Sí, por ella soy Eva. Por ella soy como comedia. Un pequeño personaje, en Amor Bravío. Hice el mejor amigo de Cristian de la Fuente, este, chileno, que se enamoraba de Lisette. Y bueno, gracias a Dios, ya te digo, México me ha dado la posibilidad de hacer diferentes géneros, telenovela, ahora una teleserie, trabajar con Argos, trabajar para Telemundo, en el caso de... y hacerlo aquí en México. ¿Y platícame los comerciales? O sea... Bueno, yo llegué haciendo pie a México por los comerciales, ¿no? De hecho, era lo que... la caja chica, ¿no? Lo que entraba, gracias a Dios, siempre entraba algo de dinero por los comerciales. Entonces, no voy a renegar de eso, al contrario, me permitió hacer pie aquí en México. Este, luego se dieron, se fueron dando las cosas, Televisa, Maruelas Puertas, se dio lo de Telemundo, se dio lo de Argos y ahora Cadena 3. Bueno, este, gracias a Dios, me han, como decías tú, me han apapachado muy bien. Pero has hecho muchos comerciales, o sea, ayer estaba leyendo 30 comerciales en dos años. No, y más también, he hecho muchísimos comerciales. Este, ya ves, la historia del papá joven, el ejecutivo, ¿no? Das como un perfil, este, que he buscado de autos, este, me divertía mucho haciendo comerciales y era una entrada de dinero que apenas llegando a México era muy útil. Oye, hay, este, perdón, antes de, de, porque ya casi vamos a, hacia terminar, este, hay el eslogan de, de la serie me parece bastante interesante, el peor enemigo del hombre vive entre sus piernas. ¿Qué tal, señores? ¿Qué, qué, qué, sí, es verdad, sí, es verdad? ¿Qué tal? ¿Qué piensas? Yo creo que, sí, hay que pensar siempre con la cabeza y ser bastante frío, aunque uno puede dejarse llevar a veces por los deseos. Bueno, pero Silvio es el claro ejemplo de que se lleva por el deseo. Pero no, es muy frío, no, no, al contrario, Silvio es un tipo muy frío, muy calculador. Para hacer esos negocios. Si no, no podría estar ahí, imagínate, rodeado de todas las, las bellezas que hay ahí. Pero sí, este, y después está el otro eslogan, ¿no? Cuidado con lo que deseas. Cuidado con lo que deseas. Se puede cumplir. Se puede cumplir. Y eso es cierto. ¿Y se ha cumplido lo que has deseado? Gracias a Dios, hasta ahora sí. Y espero se siga cumpliendo. Así que muy agradecido a México por esta posibilidad y a Argos, a Epimeño, a Anacelia, bueno, a todos, Verónica Velasco. Me han dado una gran oportunidad trabajando con ellos y espero aprovecharla. No, pues ya te queremos ver porque se ve que tu personaje pinta y pinta bastante, bastante bien. No, y con los eslogans que comentaban ahorita, creo que el público queda totalmente invitado. Vamos ahorita con lo que platicó Diego ya en esta media hora, es como se antoja, ya quiere uno que llegue el 21 de octubre para estar ahí al pendiente a las 9 de la noche, ¿no? Oye, y lo mejor es que en nuestra versión de Silvio estamos mil veces mejor con todo respeto al primer ministro de Italia. O sea, salimos ganando, señora, salimos ganando. Pero es un ejemplo de lo que comentaban hace rato, que todas estas cosas que se señalan suceden en todos lados. O sea, es lo que se ven en Italia, lo que se ven en muchos lados, es parte de la sociedad, parte de la realidad. Como dices, afortunadamente es una realidad que a lo mejor no es tan grata como pudiéramos pensar. Algo que le quisieras decir al público antes de que nos despidiéramos, alguna última invitación. Que estén clavadísimos ahí a las 9 de la noche, el 21 y todos los días, luego de que acabe Fortuna. Que realmente, bueno, es también terminar, termina Fortuna y ya vamos nosotros aprovechando ese envión, el público, y que no los vamos a defraudar. Vamos a hacer este, vamos a dar que hablar y la gente se va a enganchar mucho con esta teletera. Supongo que tu personaje jugará durante toda la serie. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve este silvio en las trampas de deseo. Señora, estamos enrachados, sigamos con las buenas tramas a los que nos está acostumbrando Cadena 3, ya saben. Así es, y justamente antes de irnos, tenemos regalos para ustedes, les vamos a regalar 5 boletos dobles, 5 pases dobles para las caravanas del rock, este concierto con las leyendas del rock and roll para este próximo viernes. Sí, sí, sí. Eva, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, y ya saben, por favor, aquí padrotes como este, pues, ¿qué más queremos? Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros, soy Juan Carlos Cuellar, y recuerden que tenemos una cita mañana, 11 de la mañana, aquí en Función En Vivo, dentro de la programación de Excel. Gracias y hasta luego.